Itana, Itana Tequiero Tú pura como la mimbre Tú pura como la mimbre Yo Itano Canatero Itana, Itana Tequiero Tú pura como la mimbre Tú pura como la mimbre Yo Itano Canatero Itana, Itana Tequiero El manantio de mi vida El manantio de mi vida El manantio de mi sueño En el alma me acompaña Por la noche me desvelo Porque pienso que te miras La estrella del cielo Y yo siento que me vea Y de la luna Siento celo De la luna Siento celo Itana, Itana Tequiero Tú pura como la mimbre Tú pura como la mimbre Yo Itano Canatero Tanto canoci, 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 T Si me falta tu cariño, yo le gritaría el viento, gitana, gitana te quiero, tú pura como la mimbre, tú pura como la mimbre, yo gitano calentero. Que sin ti soy como el aire, ay que no para ni un momento, viviré siempre a tu lado, te amaré toda la vida y moriré con tus besos y todo y todo te quiero. Tú pura como la mimbre, tú pura como la mimbre, yo gitano calentero, gitana, gitana te quiero, tú pura como la mimbre, yo gitano calentero. Gracias. 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 Gracias.